El próximo 23 de julio, desde las 8 de la mañana, la comunidad de Rivas se llena de deporte con el regreso de la atlética recreativa. Queremos retomar lo que fue la recreativa, que siempre le dimos en nuestra comunidad, aparte de las heridas que hacíamos, mucho realce, mucha fuerza y mucho apoyo a lo que es todo el participante, que no sea solamente que tenga una posibilidad el que es competitivo, sino que todo niño, joven, adulto, adulto mayor, ya sea caminando o corriendo, diga yo puedo ir a eso, porque tenemos siempre un lema que es hacer actividad por un estilo de vida saludable que es tan necesario en estos momentos. La idea de esta recreativa es que participe toda la familia en un recorrido, que tiene una cercanía con la naturaleza de esa zona en Pérez Celedón. La distancia es de 4 kilómetros, que es la que siempre nos caracterizó. Es un circuito, ahí en el centro parroquial en Rivas, es un circuito que tiene el primer y el cuarto kilómetro es plano y por ruta pavimentada. Y lo que es el segundo y tercer kilómetro es por terreno de lastre, paralelo al río, en una zona muy bonita, con muchos árboles, y ahí sí tiene unos poquitos columpios. Mediante redes sociales se puede solicitar más información sobre las inscripciones. Les invitamos a ir a la página de Facebook Carrera Atlética Rivas, ahí también hay un número, un WhatsApp, que también a distancia se puede contactar toda la información y se podemos inscribir. La inscripción son solamente 3 mil colones. Esta Atlética Recreativa Rivas se realiza en el marco de la Feria Parroquial de Medio Año. ¡Gracias!